Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a ayudaros un poco con el tema de la organización ya que me lo habéis pedido mucho y vamos a hablar sobre cómo organizarnos la vida con horarios, haciendo un horario realista y práctico. Así que, vamos a empezar. Hacer horarios y rutinas es una de las cosas más prácticas que encuentro a la hora de organizarnos y de cumplir esos objetivos que queremos cumplir, como rollo aprender un idioma o simplemente aumentar nuestra productividad. Hacer un horario consiste en saber cuánto tiempo tenemos disponible y cómo podemos hacer un puzzle y montar con todas las obligaciones y además las cosas que queremos hacer y tiempo libre, pues cómo cuadrarlo todo en un horario. Lo primero que hay que hacer, que es lo que también hago yo siempre a la hora de montar un horario, es primero saber cuáles son las obligaciones que no nos podemos saltar, como rollo puede ser trabajar, clases y demás, pues las cosas que están fijas en nuestro horario que no podemos ni saltarnos, ni mover, ni nada, pues saber cuántas horas nos quitan esas obligaciones y tenerlo en cuenta a la hora de montar todo el horario. La segunda cosa que hay que hacer, una vez ya sabemos las obligaciones, es ver cuánto tiempo libre nos queda realmente. Tened en cuenta los desplazamientos, si vais o volvéis del trabajo y cosas así, pues esto a la hora de hacer el horario, no vale lo de montarlo directamente después porque luego veréis que no os cuadra por medias horas, así, ay no, porque tengo que ir en el tren o el bus o lo que sea. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de montar el horario. Una vez sabemos cuánto tiempo tenemos ya ocupado, cuánto tiempo realmente disponemos para rellenar, la tercera es saber qué es lo que queremos incorporar o incluir en nuestro horario, algo que queramos pues aprender o unas clases que queramos apuntarnos, ir al gimnasio, aprender un idioma, ir a clases extraescolares pues de música, de arte, apuntarte a hacer algo, cualquier cosa que queráis incluir en vuestro horario. Antes de montarnos toda la cuadrícula, todo el horario, yo lo que os recuerdo es que hay que ser realistas, ¿vale? O sea, no podemos alargar el día a más horas de las que ya tiene el pobre porque es que no da pa' más. Entonces hay que pensar, por un lado, lo que os he dicho, sobre todo los trayectos de ida y vuelta, las cosas que tengáis que hacer, esos tiempos que se nos resta del tiempo disponible, tenedlo en cuenta porque si luego no cuadra nada, si no. También os aconsejo que dejéis ratos, algunos ratos libres sin hacer nada, que no pretendáis planearlo absolutamente todo al milímetro. Mi consejo es que seáis realistas a la hora de montar el horario y que no lo rellenéis a explotar. Una vez ya tenemos todo esto claro, lo que hay que hacer es sentarse, inscribiros una cuadrícula o lo que mejor os vaya para haceros el horario y escribirlo. Escribirlo es fundamental porque una vez lo tenéis escrito o os lo fotocopiáis o lo que sea, lo podéis tener en la agenda o ahí en el escritorio para verlo o en el móvil porque es algo que así podéis seguir. El hecho de verlo es lo que nos ayuda después a seguirlo. Otro tip es que os pongáis recordatorios o alarmas cuando tengáis que cambiar de tarea. Por ejemplo, a mí me pasa a veces que si estoy aquí en casa estudiando, yo lo que hago es estudiar de 9 a 2, entre medio hago un pequeño descanso, pero hay veces que estoy ahí tan metida que se me pasa el rato y no haría el descanso porque ya estoy ahí como muy centrada en hacerlo, entonces me tengo que poner una alarma para decir, vale Cris toca patio, relax, toca desconectar un rato, entonces cojo a los perros, me voy a pasear, desayuno o algo así a media mañana y luego pues me vuelvo a poner. Es muy importante esto de hacer como patio, como lo que hacíamos en el cole, porque es algo que nos permite desconectar un poco, airear un poco el cerebro y volver a ponernos luego como más motivados. Y evita también que te quemes porque si estás 5 horas seguidas estudiando es como... te explota la cabeza. Todo esto es lo que hago yo a la hora de pues montarme todos los horarios, los días que tengo que salir a hacer clases, los días que tengo que salir a trabajar, pues me lo monto, entonces según tengo los huecos pues digo, vale, pues lunes y miércoles hago una hora de japonés de 3 a 4, los martes y los jueves practico con la guitarra las canciones que tenemos pues para el ensayo de Catán, pues de tal hora a tal hora y me lo voy montando así, me lo cuadro. Siempre dejo rollo a las 8, 8 y media ya no pongo nada porque ya es cuando o llego a casa o ya me ducho y estamos con Enrique, hacemos la cena y es como rato relax de no hacer nada cuadrado o organizado o planeado porque es en plan, bueno, si me apetece leer un rato pues leo, si quiero ver una serie pues veo una serie, etc. Entonces, tips para la hora de montar los horarios y cómo aprovechar todos los ratitos sueltos. Para empezar, yo lo que hago, que lo sabéis, me levanto a las 6 de la mañana cada día porque también voy al gimnasio y demás, pero os recomiendo que si no sois de ir a primera hora al gimnasio, si os levantáis más pronto, podéis tener una o incluso dos horas que son enteramente para vosotros, que es lo que yo llamo el me time, tiempo para ti mismo, que es una gozada, que son dos horas que tú puedes utilizar o pues para hacer tu bullet journal o para leer o para simplemente desayunar tranquilamente viendo vídeos de YouTube o no sé, ratos o hacer yoga o meditar o lo que queráis hacer o lo que os vaya bien hacer a vosotros. Es un rato que yo creo que es muy positivo empezar el día con ese ratito porque es un ratito que ya te estás cuidando tú y es como que te, vale, vamos a empezar bien el día, es como que te carga las pilas. Entonces, yo creo que eso incluirlo en el horario no está de más. Aparte de lo que ya os he comentado de los descansos entre pues largos periodos de estudio que tengáis o cosas muy densas si trabajáis desde casa o así, nos suele pasar a todos que se nos van un poco las horas de la cabeza y está bien que se organice todo pero también tengáis un ratito de descanso y desconexión. Por último, uno de mis tips a la hora de aprovechar al máximo, de exprimir el tiempo al máximo, es aprovechar los ratos muertos que tenemos en el tren, en el bus, etc. A la hora de ir a trabajar, volver a trabajar o ir a clase y volver a clase, normalmente, pues no sé, si vivís cerca, pues suertudos, no lo tenéis, pero yo, por ejemplo, si quiero bajar a Barcelona tengo unos 45 o 50 minutos, entonces es una hora casi que estoy en el tren y como estoy en el tren y no tengo nada por hacer, lo que aprovecho es para leer, para estudiar, rollo, me llevo los apuntes y voy leyendo y subrayando y demás, pero es un rato que intento siempre aprovechar. Otra cosa que suelo hacer es que cuando voy al gimnasio y me toca día de cardio, que son rollo 20 minutos, media hora en la bici, por ejemplo, que si estás ahí con música, igualmente, que es como que te aburres, yo lo que suelo hacer es o en el móvil llevo algo para leer, rollo algún ebook y tal, o lo que hago es descargarme algún capítulo de alguna serie y me lo pongo rollo en la app de Netflix y me siento ahí y estoy dándole a la bici mientras voy viendo el capítulo y se me pasa volando, en serio. Eso es más no de tanto, pero también aprovecho a veces pues para estudiar o leer. Y mi último consejo de este tipo es que probéis a escuchar audiobooks, que son libros, pero que son en audio, o podcast. Así que os lo recomiendo mucho, pues por esto, para aprovechar el rato muerto del coche, que a veces pues vas con la radio, si vais solos, ¿no? Si vas con otra persona, pues ya puedes charlar. Pero para aprovechar más al máximo estos ratos, que a mí me da mucha rabia perder el tiempo y estos ratos suelen ser ratos que si no tengo nada para hacer es como estoy ahí, media hora sin saber qué hacer, es como, uff, no, me estreso. Entonces siempre llevo pues libros o algo por hacer, leer y demás. Pues nada, esos son todos mis tips, todas mis ideas para que podáis mandaros un horario que sea realista y flexible, que pues lo podáis aprovechar todo el tiempo que queráis e incluir en vuestro día a día pues cosas que queráis pues hacer o aprender o incluso pues que quiero hacer yoga cada día, pues me dejo un ratito cada mañana antes de ir a trabajar o me levanto más pronto o luego al mediodía pues aprovecho esta media hora tonta que tengo pues hago esto o lo otro. Es siempre buscar, sacarle el máximo de suquillo a los días. Básicamente ratos muertos que tengáis, ratos que ahora no estáis aprovechando al máximo pues dad, sacarle el suquillo que tienen. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, dejad abajo en los comentarios cualquier idea, sugerencia, nuevos vídeos, cosas que queráis ver aquí en el canal que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!